Os traigo un juego, ¿vale? que he descubierto esta mañana. La verdad es que ignoro un poco el tiempo que tiene, pero... Bueno, para pasar un rato está bien, ¿vale? No os perdéis una obra de arte. Se trata del Krutger, o Krutger, como se diga. ¿Vale? Es un juego... Creo que está como novedad, aunque no me halle mucho caso, ¿vale? No tengo mucha idea. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco cómo es. ¿Vale? Somos un... Yo tampoco sé cómo describirlo. Bueno, somos ese personaje, ¿vale? Que básicamente lo que tenemos es que darle información a uno que nos encontramos. La información suena como un poco raro, como si fuera drogas o algo así. Suena, ¿vale? No creo que tenga nada que ver. ¿Vale? Somos el bicho este, ¿vale? Y tenemos que ir saltando y esquivando todas las cosas que encontremos. ¿Vale? Esta primera pantalla es un poco tutorial, ¿vale? A ver, vamos a coger esto. Podemos saltar doble. Generalmente tenemos que esquivar las tuberías naranjas. Las tuberías o cualquier cosa naranja. Y al final nos encontramos con el hombre ese, ¿vale? Al que digamos que le damos nuestros reportes. Que no nos explica ni mucho por qué ni nada. Simplemente es un... Es un juego un poquito raro. No está mal, pero es un poquito... ¿Vale? Tenemos que ir haciendo... También podemos rebotar en las paredes. Ah, me he comido, ¿ves? Lo rojo, lo rojo, lo... Perdón, la tubería roja. Y ha pasado. Eso es lo que me ha matado. ¿Vale? El juego es siempre así. Lo que pasa es que, evidentemente, a medida que vayamos avanzando, la cosa irá cogiendo complejidad. Hasta el punto que cada nivel nos costará bastante. ¿Vale? Yo he jugado solo unos cuantos. Tampoco he jugado más. Lo que no es un juego que me apasione demasiado. ¿Vale? Pero a lo mejor a vosotros os gusta igual. Por lo menos para hacer el cambio de play está bien. ¿Veis? Las pantallas cada vez se van complicando más. ¿Vale? Esto sigue diciéndonos un poco lo que tenemos que ir haciendo. Pero bueno, una vez que ya te lo sabes, pues evidentemente no te hace falta seguir nada de eso. ¿Vale? Lo típico. Siempre llegar al bicho este... A lo mejor esto es de alguna serie o algo. No sé. Si tenéis idea de ello, me lo escribís. La verdad es que yo no sé. A mí me parece un poquito raro, ¿no? Me parece como que le estoy entregando ahí algo a uno en la ciudad. No sé. Algo extraño. A lo de drogas que he dicho antes un poco exagerado, ¿no? Pero no sé. No sé qué pensar, la verdad. ¿Vale? En este juego, bueno, esto ya habéis visto que va solo, ¿vale? Nosotros simplemente controlamos un poco lo que es el personaje. ¿Vale? Y se mueve solo como si fuera un Rayman. Vale, hay que tener cuidado. ¡Ah! Me he llegado. Falta, ¿vale? Lo que os comentaba. Hay que tener cuidado con las tuberías rojas, ¿vale? No solo chocarse. Si las pisamos también las liamos. ¿Vale? No sé exactamente por qué, pero bueno. Es eso. Yo al principio pensaba que si nos chocábamos con cualquier cosa teníamos problemas. Y no, realmente eso lo viene a ser cuando encontramos una tubería roja. Entiendo que son tuberías, aunque no sé muy bien el símbolo que tiene. Es que no sé, es un juego extraño. Incluso el fondo vemos que hay relojes. Supongo que debe ser de algún tipo de serie o algo así. ¿Vale? ¿Vale? Tenía que haber bajado. ¿Vale? 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 Esta misión ya me la haya pasado igualmente. Vamos a ver la 4 cuál es. No, la 4 no. Otra vez no. Venga, bajamos a la 5. ¿Vale? A veces ya digo, nos atascamos aquí tontamente. Y más a la hora de hacer game plays. Que nos atascamos y quedamos como tontos. Pues aquí empiezan a caerse. ¿Vale? Empiezan a caerse los muros. ¿Vale? También si nos comemos algo también nos mata. No solo rojo. ¿Vale? Acabo de verlo. Pensaba que no. Pero bueno. Ya lo sabemos. Es lo que os comentaba antes. Bueno, las minas. Si explotamos. También morimos. Bueno, esto se cae. ¿Vale? Hay algunos que directamente se cae cuando pasamos. ¿Vale? O el suelo ceder antes de nuestros pies. Por eso hay que estar aquí siempre con los 5 sentidos. Aunque podía haberme pasado. Quería ver si conseguía todo. Una avaricia por mi parte. Pero bueno. Vamos a intentarlo nuevamente. Aunque solo sea por enseñaros un poco más lo que es el estilo de juego. ¿Vale? Vamos allá. A trepar por aquí. Volvemos. Y seguimos por aquí. Ya como vais viendo. Vais viendo la dificultad de cada nivel. Va un poco incrementándose. Oh. Que lástima. A lo mejor podemos subir por aquí. ¿Vale? A ver. Bueno, va. A ver si no lo hemos conseguido todo. Si no. Oh. Ya no quedó el puente. En fin. Nada. Al barranco se le ha ido. Y le hemos caído. Venga va. Vamos a pasar nosotros. Estamos quedando aquí. Y vamos genial. Para hacer la opinión. La 6. ¿Vale? Bien. En esto empezamos aquí. ¿Vale? Con la novedad esta. De que va. Va resbalando. ¿Vale? Bueno. Simplemente un poco. Para darle un poquito más de dinamismo. Para ir cambiando un poco. Básicamente es lo mismo. Ya tenemos que tener un poco de cuidado con la aceleración y todo esto. Pero ya digo que prácticamente es la misma historia. A ver. Por aquí pasamos rodando. Tenemos que tener siempre en cuenta todos los movimientos. Aunque haga tiempo que no lo hemos usado. ¿Vale? Y vamos avanzando por aquí. Uf. Lo que ha faltado. No sé ni cómo no me ha dado. A ver si nos podemos marear un poco. Oh. Ya estáis que lo teníamos ahí al lado. Una más. Siguiente. A ver. Vamos atrás. Vamos a probar la 7. La 7 sí que ya no me la llegó a pasar. Pero simplemente ha sido ya un poco por aburrimiento. ¿Vale? Porque no es un juego al que yo le daría un 10. No sé. Un poco flojillo. Vale. No sé. No. Ya no infantil. O sí. Pero simplemente es eso. Que no sé. Le falta algo. A lo mejor no. Bueno. Podemos jugar un ratico. Pero para pasárnoslo así. Yo no la veo. ¿Vale? El suelo ese radiactivo. No sé muy bien qué sentido tiene. Pero bueno. Supongo que será un poco de colación. Vamos a ver si nos podemos tirar y conseguir eso. No. No. No lo que ha pasado. Yo creo que esto no lo arreglamos. No. No lo arreglamos. Vamos a probar otra vez. Y si no. Pues ya lo dejamos. Vamos. Vale. Vamos. Pasarnos las pantallas. Es lo más fácil del mundo. ¿No? En realidad es que lleguemos al hombre ese. Ya está. Simplemente era por intentar conseguir un poco todo. ¿Vale? O no. Sin más historia. Vale. Vamos. Oh. A veces también le falla esto. ¿Vale? O sea. A veces parece que. Se ve que no le daré yo bien. ¿No? Pero vamos. Que a veces como que me falla hacer ciertas cosas. Todavía no he visto qué pasó cuando explotó con la mina. Debería probarlo. Debería probarlo. Vale. Qué brutal está siendo. Que al mínimo golpe enseguida nos caen. Vale. Vamos a probar cómo flota la mina. Por verlo un poco. Vale. Bonito. Me han crucido todos los huesos. Vale. Vamos a salir. Veis. Aquí tenemos. Pues eso. Tenemos una serie de mundos. ¿Vale? Que tenemos. Bueno. Más bien mundos. Ciudades. ¿Vale? Y aquí podemos desbloquear. Como tenemos aquí. En modo supervivencia. Que no sé qué será. Y bueno. Veis. Aquí vamos viendo la siguiente ciudad que hay. ¿Vale? Que necesitamos. Eso era aluminio. Aluminio. Y pues aquí hay trozo de papel. Pero bueno. Aluminio. Para entrar ahí. ¿Vale? Y en realidad este es el juego. Crudger. No sé muy bien el simbolismo. Si alguien me lo puede explicar por comentarios. Se lo agradecería mucho. Y lo pondría en la descripción. Pero la verdad no tengo mucha idea. De lo que significa todo esto. Simplemente uno recogiendo. Ahora ya sé que es aluminio. Dándoselo a un hombre. Y se va volando. Bueno. Si es de un juego o algo. Bueno. Si alguien lo sabe. Que me lo hagas. Me lo hagas saber. Y lo indico. ¿Vale? O lo de siempre. Gracias por haber visto el vídeo. ¿Vale? Si os ha gustado. Darme un like. O escribirme un comentario. ¿Vale? Encontraréis más gameplays. Tanto en mi canal de Youtube. En Youtube. Barra AndroiSalvaje. Youtube.com Barra AndroiSalvaje. Perdón. O en mi blog. AndroiSalvaje.com ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otra opinión. Un saludo. Y muchas gracias por ver.